Con mucho gusto. El proceso biotecnológico de fabricación de vacunas es muy interesante y relativamente fácil de identificar, entonces aprovecho para comentarlo para conocimiento de todo mundo. La idea fundamental es el principio activo de las vacunas, es que exista una sustancia propia del agente infectante, en este caso el virus SARS-CoV-2, que se introduce al cuerpo humano y provoca que el sistema de defensas del cuerpo, el sistema inmune, reaccione frente a este agente, este elemento externo y entonces se empiezan a multiplicar los glóbulos blancos y fabrican anticuerpos que son proteínas especializadas para neutralizar al virus. Esto le ocurre a la persona al momento en que recibe la sustancia del virus y se queda con inmunidad de memoria, es decir, el cuerpo ya sabe quién es el agente externo, lo estoy simplificando para, desde luego, conocimiento del público en general y si algún día uno es expuesto al virus, en este caso el SARS-CoV-2, por la vía respiratoria, enseguida se movilizan esas células, se empiezan a volver a multiplicar y fabrican grandes cantidades de anticuerpos que neutralizan al virus, lo más cercano a su punto de entrada, que es la vía respiratoria. Este es el principio general de las vacunas. En el caso de las vacunas contra el virus SARS-CoV-2, se han desarrollado varios tipos de tecnología para esto. Hay algunos que tienen el material genético que fabrica estas sustancias propias del virus, es el caso de la vacuna de Pfizer y en otros casos, como es la vacuna de Astra, lo que se tiene es una proteína del virus envuelta en un virus diferente que es inactivado. Con ello lo que quiero destacar.